En el primer trimestre de la temporada invernal se registra el primer deceso por influenza y 14 personas diagnosticadas con el virus. El secretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen, sin dar más datos, informó que el fallecimiento se registró en diciembre y al parecer la persona padecía de varias enfermedades, lo que pudo haber complicado su salud. En lo que se refiere al año pasado, tuvimos un lamentable fallecimiento en la segunda quincena del año de diciembre, un fallecimiento que nos reportó el Instituto Mejano del Seguro Social de una persona que tiene una serie de comorbilidades características que han asociado propiamente a diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedad cardiovascular. Pero fuera de eso, la tendencia que tenemos en este momento, en la semana 40 al 2017, es de 14 casos de influenza. Con relación a enfermedades respiratorias agudas, mencionó que en comparación con el periodo invernal 2016-2017, hay una disminución de 7% y en neumonías de 14%. De octubre a la fecha se registran a nivel nacional 735 casos positivos de influenza y nueve decesos, de los cuales uno fue en el IMSS Jalisco. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.